Hoy tenemos la presencia de una valiosa mujer que nos va a contar sobre su proyecto corporativo que se basa en empoderar a la mujer. Así que, acompáñanos. Negocios en digital 757. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben ustedes, el podcast en el que hablamos sobre los negocios que nos apasionan tanto y estamos hoy en nuestro segmento de hablar con estos casos de éxito. Hoy estamos un martes más, martes 18 de agosto del 2021. Y justamente, como les había dicho en la intro, vamos a hablar con una maravillosa mujer que ha crecido y ha trascendido fronteras a nivel internacional. Pero claro, antes de hablar con ella, ya saben ustedes, siempre invitarles y darles el reconocimiento a nuestros auspiciantes, que son soluciones tecnológicas de información, de comunicación, de aplicaciones exitosas que aportan valor y que reducen los costos para los procesos de las empresas. Así que, bueno, esto ha apoyado con tecnología de HP y Aruba, así que realmente recomendados. Y pues dentro de cateman.com también, ya saben, ustedes tienen la academia y sobre todo aquellos negocios B2B que quieran darse a conocer con las empresas y generar negocios a través de las mentorías. Vayan a cateman.com, es las mentorías, habrá más información y nos encantará ayudarles y empoderarles en este proceso. Y que, bueno, antes de empezar con esta valiosa entrevista, recordar que también nos retransmite este contenido a través de nuestros aliados, que es Tu Voz TV, El Vanguardista y Contraportada, ¿no? Así que seguirlos en las redes sociales, en estas retransmisiones, que compartimos este contenido maravilloso para los negocios. Y claro, estos casos de éxito nos hacen, pues, vibrar, nos hacen reflejarnos, porque nosotros que estamos en estos, en la fase de empresa, escuchar estos casos de éxito realmente nos motiva. Y bueno, ahora sí, doy la cordial bienvenida a nuestra querida amiga María Eugenia Donoso Muller. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí para poder compartir lo que, de cierta manera, he tenido la oportunidad de aprender en el camino y, bueno, a ver si es que se pueden inspirar más jóvenes para emprender también. Sí, claro que sí, seguro que sí. Y bueno, antes de entrar en este apasionante mundo y preguntarle a María Eugenia cómo consiguió todo lo que ha hecho, pues, quisiera presentarle. Bueno, pues, María Eugenia es una mujer nacida en Quito, acá, Ecuador. ¿No es cierto? El 16 de junio de 1984. Ella es modelo profesional, talla plus ecuatoriana, por nueve años, pionera del modelaje y modelaje plus en la región. Esto es importante, ¿no? Ella es empresaria, fundadora y gerente general de la primera empresa de América Latina en atender a la mujer talla grande de manera integral, hoy llamada Plus Corp Ecuador, dueña de, pues, Plus Trend Company, Plus Trend Boutique y más, ¿no? Ella es especializada en la UEA de Inglaterra en manejo de marcas, tanto personales, moda y belleza. Adicional, está hoy cursando un emprendimiento femenino en países, en vías de desarrollo en Hardware Business School, de manera online. Ella maneja varios idiomas, obviamente el español, el inglés, el francés y el mandarín. Y adicional, también ella es speaker de TEDx, director y ponente de la fundación Lo que de verdad importa de España, conferencista de emprendimiento para el tema también de bullying, autoestima y empoderamiento femenino. Ella es líder de opinión, influencer digital y líder como pionera de la región con más de un millón de espacios en Google Search. Así que, mi querida María Eugenia, tantos reconocimientos, tantos logros. Agradecerte más bien por estar aquí por este espacio. Y claro, empecemos, ya de que te hemos presentado, empecemos con lo que siempre nos gusta preguntar. ¿Cómo nace, cómo surge esta idea y este gran proyecto que ahora tú tienes una empresa corporativa que abarca varias unidades de negocio? ¿Pero cuáles son esos inicios? Claro, bueno, la empresa nace a partir de la necesidad de visualizar y yo vivir la necesidad de no encontrar ningún espacio para las mujeres de talla grande en ningún sentido, es decir, ni en la sociedad, ni en los medios de comunicación, ni en el modelaje. Entonces, el objetivo fue un poco crear este proyecto que al principio fue, sin duda, un proyecto que buscaba eso, visibilizar a la mujer y empoderarla por medio de las herramientas del modelaje con la primera agencia de modelos Talla Plus de Latinoamérica que se llama Plus Trens Modelos y Estil. Esta agencia la fundamos, nace en el 2011, la lanzamos en el 2012 y a partir de eso fue de donde empiezan a nacer todo el resto de las líneas de negocio de hoy Plus Corp. Básicamente, la agencia lo que buscaba era que fomentemos nosotros un poco más de esta parte del positivismo corporal, de la normalización de los cuerpos diferentes y de que las mujeres de talla grande puedan tener un poco más de espacio en el mundo de la moda. En ese entonces, cuando yo, bueno, yo trabajé como modelo profesional durante muchos años y la verdad es que sigue siendo hasta hoy muy rígido el tema del físico, ¿no? O sea, ahorita ya está un poco más de moda, más que nada en el extranjero, los modelos alternativos que son modelos imperfectos, entre comillas, entonces hay modelos Talla Plus, modelos que tienen que les falta un diente o que tienen ese tipo de cosas, ¿no? Se están volviendo mucho más inclusivos. Pero en ese entonces no había nada. Entonces, en el 2012, yo decido lanzar esta agencia de modelos Talla Plus y de repente se vuelve un fenómeno mediático muy importante porque he sido yo la pionera a nivel regional, a nivel latinoamericano. No se hablaba de absolutamente nada de Talla Grande en ese entonces, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en ningún lado. En Brasil la vi un poquito, pero la verdad es que era muy limitado. Entonces, la verdad es que la agencia marca un hito, ¿no? En el 2012, de creación de la primera agencia de modelos Talla Grande. Y bueno, básicamente la agencia se queda vigente, digamos, por tres años, más o menos. Tres años de los que yo, la verdad es que me saqué la madre trabajando porque no era, primero, crear una tendencia desde Ecuador. Es muy difícil. Ecuador es un país que está casi invisibilizado en el mapa, lamentablemente. Poco a poco, desde hace unos 10 años, hemos empezado a salir, nos empiezan a reconocer. Pero antes, la verdad es que no se le conocía tanto peor en el mundo de la moda. En el mundo de la moda, la verdad es que Ecuador no ha sido un país reconocido a nivel regional ni mundial. Más bien, siempre hemos sido característicos por seguir tendencias y no por crear tendencias. Entonces, generar una tendencia desde este país ha sido difícil. Sin embargo, creo que lo importante es eso, ¿no? Tener dentro de lo que cabe las oportunidades para poder hacerlo. Entonces, se hace un fenómeno mediático bestial. En el 2014 nos hacen una gira de medios mundial con la France Press, con la AFP. Y ahí estuvimos en todos los países del mundo. Estuve en 45 países del mundo contando un poco sobre mi historia de vida, contando sobre por qué nace la agencia. Sin embargo, la agencia seguía siendo un negocio muy poco rentable porque no había, las modelos estaban ahí, las chicas estaban súper interesadas. Había muchas chicas de la agencia, pero no tenían que modelar. O sea, no había todavía líneas de ropa Toya Plus, no había marcas de Toya Plus chéveres. No había nada que vaya con el concepto de la agencia como tal. Entonces, es como que ahí se cortaba un poco. Ok. Qué interesante. Gracias, María Eugenia, por tus aportes. Bueno, de hecho, es de rescatar que, claro, este proyecto, este estilo de vida, esta empresa que tú has conseguido, partió desde una necesidad personal. De ver que tú lo necesitabas y veías que no había por ningún lado y tú comenzaste a explorar y salir. Bueno, has comentado algunos retos muy interesantes que es hacer tendencia en algún país donde definitivamente no había una tendencia en la parte de la moda y otra una tendencia, digamos, disruptiva para lo que se maneja en el tema de los estándares, que ya son retos y desafíos que lo has vencido. Ahora, tú mencionas algo y es que cuando incorporas el tema de la moda, estás en estas pasarelas a nivel internacional, te das cuenta que falta mucho. O sea, es todo, digamos, una visión 360 grados de ese mercado y por eso entiendo que ahora tienes tanto la moda, el tema de la ropa, ¿no es cierto?, para diferentes líneas. Veía que tenías de moda como tal, tienes para ternos de baño, tienes ropa íntima, también tienes lo que es el modelaje. Y esto es súper importante. A mí me gustaría aquí preguntarte, las modelos hoy por hoy, las que están accediendo a esta academia, están empoderadas desde la autoestima. ¿Cómo lograr que la mujer ame su cuerpo independientemente de los estereotipos que tú bien los has marcado, que lastimosamente rigen a una sociedad y que estamos rompiendo esos mitos, ¿no? Sabes que desde el 2012 nosotros ya tenemos 100 modelos que son parte de la agencia. Algunas son modelos como tal que trabajan como modelos, otras son chicas que han querido ser parte del movimiento durante todos estos 10 años. Y la verdad es que lo interesante es utilizar el modelaje como un medio de recuperación de la autoestima, que es lo que yo decidí hacer. Es decir, es una, digamos, revalorización de la mujer por medio de las herramientas del modelaje, dejando de lado toda la rigidez de estética que caracteriza al mundo del modelaje a nivel global, digamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es adaptar un poco el formato y además incluir, por supuesto, todos estos temas de desarrollo personal que nosotros venimos haciendo desde hace 10 años, de amor propio, de trabajo con coaching también. Y lo que hacemos es que las mujeres se puedan sentir hermosas y mostrarles su mejor versión a partir de ser ellas tales como son. Entonces, creo que las herramientas son básicamente mostrarles que ellas sí pueden ser su mejor versión, mostrarles cómo sí pueden arreglarse, cómo pueden verse y cómo pueden sentirse. Y creo que el modelaje es muy empoderador en ese sentido, ¿sabes? En realidad, estar sobre una pasarela, por ejemplo, es súper empoderador. Y es curioso porque en todos los eventos que nosotros hemos tenido, de desfiles y demás, siempre las mujeres a las que más aplauden es a las mujeres de Talla Plus. Porque todo el mundo está harto totalmente de estar viendo todo el mismo tipo de personas. Y además, claro, ves un tipo de persona que nunca se va a parecer a ti. Entonces, tú vas a ver, por ejemplo, un desfile en el que quieren que después te compres la prenda, pero ves en una persona que tiene una estética que está súper operada, entonces no tiene nada que ver con tu cuerpo, o una persona que es extremadamente delgada y súper alta, algo que no somos las ecuatorianas, entonces tampoco se parece a ti. Entonces, dices, no, ¿para qué voy a comprar eso si no se me va a ver a mí así? Entonces, creo que la tendencia Talla Grande lo que hace es un poco generar este vínculo, ¿no? Esta amistad entre lo que vemos y cómo nos podemos ver nosotras y cómo nos podemos sentir. Es un poco aterrizar el concepto estético de la mujer y mostrarle un poco más de realidad, ¿no? Yo creo que tampoco está bien que nosotros veamos aspiracionales o modelos de Victoria's Secret de 1.90, blanquísimas, de ojos verdes, celestes, y aquí en Ecuador sales y nadie se ve así. O sea, el 1% de la población se ve así. Entonces, creo que es una realidad. Por supuesto, es una realidad y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque las mujeres en realidad tienen esa, a veces jovencitas, piensan que ese es el modelo, ese es el sueño, y pues ahí tenemos el tema de enfermedades que vienen acompañadas porque la mujer no quiere y no respeta su cuerpo. Y esto es súper valioso y digamos que es parte de esa propuesta de valor que tú has hecho con tu empresa como tal. Ahora, ¿cómo llegas tú a tener esta Plus Corp, que es una empresa ya corporativa que abarca varias líneas? En esto, desde hablar de boutiques, de marcas exclusivas, de modelaje, conferencias, asesorías a marcas textiles, ¿cómo logras, y ahí coméntanos ya en el tema del desarrollo empresarial, ¿cómo logras y cuáles son aquellas habilidades que según tú han sido el pilar fundamental para conseguir desde ese sueño que tú tenías hasta hacerlo una empresa corporativa que logra tener varias unidades de negocio? Bueno, la verdad es que el negocio como tal nace desde la agencia de modelos, algo que me costó a mí, que justo te contaba que estuvimos tres años con la agencia, pero era un negocio que no era tan rentable. Entonces, yo tenía tres trabajos para poder sostener mi emprendimiento en ese entonces. Y me acuerdo que trabajaba de sol a sol porque yo tenía la absoluta certeza de que esto era algo que iba a funcionar en el tiempo y tengo la absoluta certeza de que iba a seguir funcionando y iba a seguir creciendo muchísimo más. Porque lo más importante era esta visión que yo tenía que nadie más podía ver, la de tener luego la línea de ropa y todo lo demás. Sin embargo, para tú generar una línea de ropa, por ejemplo, para Cadena, necesitas una inversión de por lo menos unos 100 mil dólares para poder hacer un montón de cosas. Entonces, esa inversión yo claramente no tenía al principio. ¿Cuál lo conseguiste? Con préstamos. La verdad es que los préstamos han sido como que parte fundamental del crecimiento para cualquier emprendedor. Sin embargo, sí debo anotar la importancia absoluta que tienen las grandes corporaciones que apuestan por los emprendedores. Yo creo que sin duda alguna el hecho de poder estar dentro de la corporación favorita, que es donde yo comercializo todas mis prendas, que es en Megamaxi, me permite a mí en realidad tener la posibilidad de crecimiento y de proyección que teniendo una sola boutique hubiera sido casi imposible. La verdad es que es casi imposible. Y nosotros generamos esta alianza comercial en el 2015 gracias a la apertura de la corporación favorita y de sus dirigentes que son fantásticos empresarios y grandes personas. Y que la verdad lo que han hecho es que muchos emprendedores puedan salir adelante apostando por ellos, ¿no? Entonces, en el 2015 hacemos la asociación comercial con la corporación favorita, lo que nos permite lanzar la primera línea de moda de tallas grandes que se llama Plus Trans Fashion Wear, que fue la primera línea que lanzamos. Se empieza a vender súper bien, pero obviamente hubo la crisis del 2018 y bueno, después del COVID que ya sabemos. Sin embargo, con los años posteriores, la corporación ha seguido creyendo también en división. Entonces, en el 2017 lanzamos la primera línea de trajes de baño de talla Plus, que de hecho es la única en el mercado en Ecuador. Hay también estas que traen de Estados Unidos y todo, pero hecha en Ecuador es la única que existe, Plus Trans Swimwear. Y ahora lanzamos también una línea que es más para estar en casa, que es Plus Trans Basics, que son conjuntos deportivos mucho más cómodos y que además son cómodos sin perder el estilo. O sea, no es el típico calentador que te pones y estás hecho pedazos así con la camiseta del esposo, sino que ya podemos las gorditas salir a caminar o podemos estar súper cómodas, subirnos al mall, porque está súper de moda esa ropa. Podemos ponernos el conjunto deportivo con un abrigo y zapatos chéveres y quedas lista. Entonces, yo creo que poco a poco hemos ido adaptando también, junto con la visión obviamente de la corporación, todo lo que involucra el cambio que se ha dado a nivel mundial con esto del COVID. Y de hecho, te iba a hacer algunas preguntas. Bueno, tú has mencionado, y me parece súper fundamental, esa visión clara y el creer en tu negocio, a pesar de que de pronto todo el mundo te haya dicho no o hayas tenido los problemas iniciales que tenías que incluso buscar trabajos aparte porque no era rentable, pero la visión estuvo clara desde un inicio. Yo creo que esta es parte fundamental de tu éxito. El hacer alianzas estratégicas con empresas más grandes que te ayudaron a comercializar y estar presente a nivel nacional, porque esto es lo bueno de estar junto con la favorita. Has mencionado incluso este tema de los préstamos, porque muchos emprendimientos a veces tienen buenas ideas, pero de pronto falta esa visión o de pronto falta esa capacidad financiera y no saben cómo recurrir, qué hacer para conseguir plasmar estos sueños. Entonces, han sido, digamos, que algunas habilidades que yo he acotado acá que me parece relevante como negocio. Ahora, ¿con quién te has reunido? Digamos, ¿cuál es ese equipo de trabajo que tú consideres que es valioso y que te ayudó en este crecimiento? Bueno, yo tengo un equipo de trabajo con el que he venido trabajando desde hace 10 años, igual que no hemos cambiado a nadie, que son justo la parte administrativa, que es siempre mi cable a tierra, que es una de mis grandes amigas, además que me ayuda a mí a entender la parte financiera, que a mí me cuesta un montón. Y que además siempre los emprendedores somos súper soñadores, entonces a veces te gastas la plata en cosas así como una sesión de fotos del hijo de madre, que podías ahorrarte unos miles de dólares ahí. Entonces, siempre es importante tener un cable a tierra. Que además es mi socia también. Entonces, juntas como que hacemos un buen team ahí. Y por otro lado, en la parte de la confección, también tengo mi equipo de la mejor diseñadora de este país, que la verdad es quien plasma las prendas, quien plasma mis ideas en toda esta parte del patronaje y el diseño como tal, que es otra cosa totalmente distinta. Yo soy la directora creativa y hago los diseños, pero ella se encarga de plasmar los diseños ya en real, que es maravillosa también. Y bueno, tenemos también un equipo de profesionales que están detrás nuestro como asesores para cada una de las líneas. Digamos, tenemos unos asesores externos que han hecho la consultoría para este tema de las boutiques. Pero antes, si quisiera acotar algo, y es que Ecuador es un país muy poco amigable con el emprendimiento. Es un país que jamás ha aportado ni ha apoyado al emprendedor. Desde el año pasado se lanzó la ley de emprendimiento, que es un poco, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo como emprendedora no me siento ni me he sentido jamás apoyada por este país en ningún sentido. Y eso sí se tiene que mencionar, porque sí es un llamado de atención a las autoridades y a los organismos pertinentes. Piensan que con dar una charla ya está hecho, y en realidad lo que necesitan los emprendedores es financiamiento. Y el financiamiento en Ecuador es muy difícil de conseguir. Porque tú puedes tener una súper buena idea, o puedes ser, por ejemplo, un ingeniero electrónico que cree cosas espectaculares que no se han visto en este país, pero que lamentablemente por circunstancia económica no puede surgir tu proyecto. Y lamentablemente este país sigue siendo un país que te pone las trabas absolutas en temas tributarios, que te ponen trabas absolutas en temas de financiamiento, que te ponen tasas absurdas de interés cuando te pasan un préstamo. Entonces todo ese tipo de cosas creo que es bien importante que nosotros mencionemos como emprendedores que en cierta manera lo estamos logrando, pero el COVID la verdad fue desastroso para todos. Pero creo que como emprendedora que ya ha pasado muchos años en esto, yo sí me siento como que con la capacidad y con la posibilidad de hablar sobre este tema y creo que estos espacios son importantes para eso. O sea, no todo es lindo, no todo es maravilloso, no se puede idealizar el emprendimiento, no se puede idealizar el emprendimiento en un país como el Ecuador, que tiene un consumidor muy complicado, que tiene un país como tal muy jodido en situaciones especialmente del apoyo al emprendedor. Yo creo que tiene que llamar la atención en ese sentido para que los organismos regresen a ver a los emprendedores que son pequeños, que tienen una visión clara, que tienen una visión de crecimiento clara y que los emprendedores hagan su parte en el sentido de comprometerse con crear un proyecto que sea sustentable y que se sostenga a lo largo del tiempo, no que sea un proyecto que se vaya a morir en dos años, sino que sea algo que tenga una proyección de crecimiento real y que de esa manera se pueda apoyar, porque aquí ni siquiera hay Shark Tank, que es ese proyecto, ese programa que te permite tener acceso a los inversionistas y es bien difícil tener acceso a los inversionistas. Y yo no puedo hablar desde el privilegio y decir como que sí ha sido fácil para mí porque he tenido ciertas conexiones, sino que creo que todos los emprendedores deberían tener un poco más de oportunidad. Claro que sí. Oye, María Eugenia, qué valioso todo lo que has comentado, pues me he sentido identificada con todo lo que has dicho, de hecho estoy segura que todos los empresarios, emprendedores que están del otro lado se sentirán igual. Y claro, tú mencionas por un lado el tema de las políticas gubernamentales que no apoyan y efectivamente la parte de finanzas tributarias, en fin. Pero yo ahí tengo y quiero, y gracias nuevamente por tu aporte, quisiera preguntarte, como a todos hemos sentido que en algún momento no hay este apoyo para conseguir financiamiento, y tú lo has mencionado, y tú comenzaste o mencionaste que una de las fuentes fue los préstamos. ¿Cómo lograr conseguir un préstamo si de pronto no tienes esa capacidad financiera o no tienes, no sé, una casa? ¿Qué consejo les podrías dar a las personas que están en este problema? Lamentablemente creo que no les puedo dar ningún consejo, porque los bancos siguen siendo los bancos y lamentablemente siguen poniendo tasas de interés imposibles de pagar. Y lo que no entienden ciertos bancos es que tú, al emprender, si tú tuvieras una casa, podrías hipotecar la casa y tener la plata. Entonces, no necesitarías el préstamo. Entonces, claro, para acceder a un préstamo te dicen, bueno, tengo un bien inmueble y todo. Hay familias que en el caso de sus padres y todo tendrán, pero hay personas que no. Entonces, por eso te digo, a mí sí me molesta un poco cuando se habla idealizando el emprendimiento, cuando en realidad lo que deberíamos estar tocando es este tema. O sea, qué poco apoyo hay al emprendedor, qué poco apoyo hay a la industria nacional con, por ejemplo, firmas de tratados de libre comercio que nos van a meter todo de China y la industria nacional no puede competir con eso porque son precios al súper por mayor con los que no puedes competir. Entonces, hay un montón de cosas que sí afectan al emprendedor, pero yo lo que les diría es que lo mejor que pueden hacer es tener un proyecto que sea bien planteado, que sea sustentable y que se pueda proyectar a lo largo del tiempo y que en cierta manera tengan la posibilidad de encontrar, de preferencia, inversionistas ángeles, que hay muy pocos en Ecuador, pero gracias al cielo existen tipo emprendimientos o creaciones tipo Impacto Ecuador, por ejemplo, Impacto Quito, que son un grupo de emprendedoras que sí ayudan a viabilizar muchos emprendimientos, que son incubadoras. Hay pocas iniciativas que obviamente son privadas que sí te ayudan como emprendedor. Entonces, yo creo que más bien que se vayan por ese lado, o sea, porque por el lado de los bancos y eso la verdad es que no le veo, no le veo ni idea. Pero mira, mira, María Eugenia, si nos das aportes y consejos muy valiosos. De hecho, claro, estas inversiones, estos inversionistas privados, el crowdfunding mismo, que ahora hay varios, digamos, plataformas que unen a gente que tiene dinero y gente que necesita justamente a través de algo que es mencionado y es lanzar un proyecto, diseñar este proyecto bien aterrizado, sustentable a largo plazo, identificando igual un modelo de negocio para que la gente del otro lado, quien quiera invertir, pues sepa que ese proyecto, pues no solo es un sueño, sino que está aterrizado en algo que realmente, a través de un análisis de mercado, de investigación, de tema de números también, que sea algo para darle, ¿no es cierto?, para conseguir. Bueno, realmente interesantísimo todo lo que nos compartes. hemos hablado de manera muy rápida, digamos, de este crecimiento que has tenido, estos logros, pero en tu criterio, ¿cuál ha sido el desafío más grande que tú has tenido y que te ha llevado a decir, guau, lo conseguí, que has sentido que trascendió fronteras? ¿Cuál los podrías compartir? Uy, yo creo que los retos han sido miles de miles, muchos más que los logros, la verdad, sino que de eso no se habla tanto, porque como te digo, hay una idealización bestial del emprendimiento y del éxito, pero creo que en realidad el principal reto para todos los emprendedores es mantenerte con el mismo entusiasmo durante 10 o 15 años haciendo exactamente lo mismo y tratando de crecer. Muchas veces yo he sentido que nado contra la corriente, la verdad, porque primero, porque yo estoy marcando una, o sea, el ser pionera también te permite pagar los platos rotos del aprendizaje, la curva del aprendizaje es súper costosa, es súper alta cuando eres pionera, porque no hay nadie más, no hay un referente de nada, o sea, cuando ya hay algo creado, dices, bueno, lo voy a ver cómo está haciendo esta man, pero cuando no. Tú te estás haciendo la referente aquí, ¿no? Ese es el efecto, ¿no? Tú eres la referente aquí. Exacto, yo soy la referente, entonces a mí me ha tocado tener una curva de aprendizaje bastante importante y yo creo que el reto fundamental es, como te digo, la parte del financiamiento es importante, muchas veces apuestas por algo, por crecimiento, que es justo lo que hicimos nosotros en el 2019, que abrimos nuestra primera boutique pop-up en Bogotá, ya con la proyección de que se abran luego las franquicias y todo lo que ya teníamos preparado y pum, viene el COVID. Entonces, claro, son cosas que tú no puedes medir bajo ningún concepto y que no estaban proyectadas y claro, de repente es un golpe muy fuerte para las empresas porque quién se va a comprar un vestido en época de COVID, del cierre. O sea, entonces, pasa un poco de cosas diferentes. Entonces, creo que el reto fundamental ha sido un poco tratar de adaptarme lo mejor posible a los escenarios que se van viniendo. En el 2018 también hubo una crisis bien importante en Ecuador, entonces, también van bajando las ventas, luego se recuperan y bueno, todo es un ciclo, ¿no? Entonces, yo creo que la resiliencia es como lo más importante y el saber que probablemente en este momento vas a tener que buscar otras alternativas para el plan que tenías en un inicio. Por ejemplo, nosotros la boutique de Bogotá tuvimos que cerrar, obviamente le tuvimos tres días, justo esto lo abrimos el 8 de marzo y el 15 ya estábamos encerrados. Entonces, la verdad es que está ahí la boutique vendiéndose en línea en Medellín, pero la verdad es que no se mueve como si hubiera movido una tienda física o como se movió los tres días que estuvimos de entienda física, pero la verdad es que vas a perder un montón, o sea, yo lo que les quiero decir a los emprendedores es que creo que lo más importante es hablar desde la verdad y la verdad es que vas a perder un montón de plata, vas a perder un montón de tiempo y un montón de energía, pero lo importante es no perder el entusiasmo porque el rato que pierdes el entusiasmo por tu emprendimiento creo que es el momento de cerrar, o sea, el emprendedor no es solo, un emprendedor no es solo el que busca cómo generarse una manera de vivir o tener un ingreso, sino que también es alguien que cree firmemente en sus ideales y en lo que quiere hacer, yo por ejemplo mi proyecto, el objetivo principal de mi proyecto es que las mujeres se sientan bien consigo mismas, no es tener una línea de ropa y todo, porque ropa puede ser cualquiera, sino que es más bien tener la posibilidad de que las mujeres se sientan bien consigo mismas por medio del modelaje, por medio de los talleres, que se pongan un vestido y que se sientan súper bien y por eso cada cosa tiene siempre mi trabajo y tiene siempre mi vista, bueno, yo reviso desde las etiquetas hasta que todo esté totalmente perfecto, para antes que entre a las fechas, siempre reviso absolutamente todo y bueno, en realidad creo que esa parte es bien importante también. Claro, el tema de compromiso, control de calidad, de estar apasionado, qué interesante, me gustó mucho lo que dijiste, hablar desde la verdad y decir que claro, los que están lanzando un negocio van a perder dinero, plata, es así, frustraciones, cosas que pensabas que te van a salir y luego que no, el ser resiliente y adaptable a las diferentes ocasiones, por ejemplo, esto es impactante, cómo ya tú planeaste hacer algo, una tienda física en otro país y te llega una amenaza a nivel internacional que no puedes hacer nada, entonces claro, ver cómo adaptar, cómo cambiar de manera rápida para adaptarse a estas nuevas realidades y seguir, pero lo importante y aquí yo rescato es esa visión que tú tienes y lo has mencionado, es a pesar de, bueno, el tema final ha sido vender ropa, hacer el tema de los modelajes, pero cuál es la propuesta de valor valiosa es empoderar a la mujer que se quiera, la mujer no importa como se vea gordita o no, que se sienta cómoda, que se sienta feliz y esto es importante. Ahora, estamos por terminar mi querida María Eugenia, se nos ha pasado el tiempo increíble, nuevamente gracias por estos valiosos aportes que nos das desde tu experiencia que realmente ayudan y nutren a todos los que nos están oyendo. ¿Cuáles son, y con esto vamos terminando, ¿cuáles son los principales retos a futuro que tú ves a tu empresa, a esta corporación que tú ya tienes y para finalizar, algo que yo no te haya preguntado y qué quisieras decirles a las personas que nos están escuchando como mensaje final. Bueno, yo creo que los retos ahorita van a ser el competir con, como te había dicho, esto del libre comercio es bueno para los importadores, malísimo para los productores nacionales, espero que se tomen las decisiones correctas y adecuadas para que todos podamos estar bien. No hay que olvidar que las pymes generan el 58% de fuentes de empleo en el Ecuador, así que es bien importante que se les mantenga a flote. Por otro lado, creo que es bien importante también entender que las circunstancias han ido cambiando y yo creo que, por ejemplo, nosotros en este momento lo de la tienda física y lo de las franquicias lo tenemos un poco en hold, está un poco en pausa, hasta ver qué va a pasar, como tú ves, aparece luego la variante delta, luego la beta y van a aparecer miles de cosas más, entonces la verdad es que ya, esa es una cosa que está un poco en pausa y aprender a aceptar que a veces también vas a perder y que está bien eso. Yo creo que a veces también tú como emprendedor tienes muchísimas expectativas encima de tener que cumplir con un montón de cosas y contigo mismo y te frustras y te sientes pésimo cuando pasan ciertas cosas y yo este tiempo que me ha costado un montón en cierta manera he tratado de hacer una introspección de decir creo que sí está bien como parar un rato y decir como perdí esto y eso es lo que hay y creo que es importante también saber adaptarse. Algo que te quería comentar sobre el proceso de crecimiento es que nosotros iniciamos generando la línea de ropa, creando la línea de ropa con una fábrica que nos producía nosotros la línea de ropa y la línea de trajes de baño pero ya en el 2019 justo en el 2019 que fue la previa al desastre invertimos para poder nosotros producir directamente. Entonces no es una corporación es una empresa es una pymes pero básicamente lo que hacemos nosotros es producir directamente todas nuestras prendas entonces nosotros producimos ropa de moda producimos trajes de baño producimos los trajes deportivos podemos hacer uniformes y hacemos un montón de cosas así que las personas que quieran hacer su línea de ropa o están interesados en que se les haga uniformes o cualquier cosa que quieran hacer a nivel textil nos pueden contactar también porque este es el objetivo abrir nuevas líneas de negocio para que la para que la la pequeña fábrica siga trabajando que podamos seguir generando obviamente ingresos para la fábrica como tal y también que siga produciendo obviamente las líneas de Plus Trends Company que son todas estas líneas de Megamax y que están de venta ahí pero también tenemos producimos otras cosas que también están un poco alineadas para otras marcas o para cosas de de no sé textiles que la gente quiera hacer entonces también parte de la línea de negocio de Plus Corp es asesorar a que las a las marcas textiles tengan una visión también comercial del negocio hay muchas personas que tienen una idea de hacer una marca pero no tienen mucha idea de la parte comercial entonces en eso nosotros nos encargamos de asesorarles en estrategia digital y todo lo demás como parte del paquete de crear tu línea de ropa con los otros entonces es un poco el objetivo de que podamos también nosotros producir otras líneas de ropa o cualquier cosa textil que quieran hacer nosotros también darles ese valor agregado ¿no es cierto? para que ciertas personas que no tienen mucha idea de esta parte comercial puedan tener un norte y sepan por dónde llevar la marca que tengan estrategias que a nosotros personalmente nos han funcionado que creo que es lo más importante un poco enseñar desde la experiencia y obviamente con esta relación comercial que busca que seamos nosotros proveedores de otras personas que también tienen el sueño de tener sus líneas de ropa que pueden ser talla plus o talla normal o estándar o uniformes o lo que quieran hacer pero para eso estamos justo que maravilla mi querida María Eugenia estoy segura que del otro lado habrá gente que quiera contactarse contigo ¿dónde lo pueden hacer? si pueden escribirme en mi correo electrónico que es gerencia arroba pluscorp.com ok o puedes llamarme o escribirme por whatsapp al 0981-70423 y ese es mi número personal y la verdad es que yo estoy súper contenta de atenderles creo que es súper importante también esto de tener accesibilidad para que otros puedan tener una idea a mí mucha gente a veces me escribe ponte oye voy a ser proveedora del Megamax y no tengo idea como se hace esto del etiquetado yo les he ayudado encantada porque creo que lo más importante es que nosotros podamos ser también apoyar a que otros crezcan yo creo que lo más importante nadie crece solo todos nos necesitamos los unos de los otros y creo que es bien importante que si tú puedes echar una mano a otra persona lo hagas porque así es como funciona el mundo así debe funcionar el mundo entonces cualquier persona si necesitan asesoría también en temas de emprendimiento mis redes siempre están abiertas también pueden seguirme en Instagram como Marodonosomuller y también visitar nuestra web para que conozcan nuestros productos nuestros servicios y todo que es www.pluscorp.com maravilla y completo seguro que sí vamos a dejar en las notas del programa todo lo que nos acabas de mencionar por favor también si nos puedes mandar por escrito para que no quede nada mal puesto pero en todo caso mi querida María Eugenia mil mil gracias por compartirnos este testimonio estos retos estos desafíos que lo has conseguido que te estás justamente transformando y que ya eres de hecho una influencer un referente y has abierto sobre todo esa propuesta de valor tan maravillosa de empoderar a la mujer desde el autoestima así que pues bueno mi querida María Eugenia nuevamente darte las gracias y gracias también a la audiencia por escucharnos en los diferentes canales de Spotify Google Podcast iVox IQ en el formato de video en YouTube ya saben que nos retransmiten también en las redes sociales de Tu Voz TV el vanguardista y contraportada y nuevamente dar las gracias a nuestro patrocinador que es que existen con soluciones tecnológicas para los negocios a través de tecnología de alta calidad con HP y Arruba así que pues bueno se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast chao chao chao